Hola que tal Fotonauta, en este vídeo te voy a enseñar cómo subir Reel desde la PC con otro método completamente nuevo que he descubierto para ti Intro Y bueno Fotonauta, en un vídeo anterior que lo puedes ver por acá o me parece que acá aprendimos cómo subir vídeos tipo Reel desde la PC a través del programa o la aplicación Desgram que es una aplicación que tú instalas en tu computadora sin embargo por alguna extraña razón a algunos usuarios no les funcionó esta aplicación así que te voy a explicar el otro método en caso de que no te funcione pero antes suscríbete al canal Y bueno lo primero que vas a hacer es instalar en tu teléfono la aplicación tu teléfono o your phone tiene este icono que está acá y es una aplicación que viene instalada por defecto en Windows 10 o en Windows 11 una vez que la tenga instalada en tu teléfono pues sigue los pasos para sincronizar lo que sería de forma remota tu teléfono con tu computadora ya yo lo tengo, le doy un clic acá y si te fijas todas estas aplicaciones que tú ves acá todas estas fotos, mensajes y demás corresponden a mi teléfono bien, entonces que es lo que hay que hacer vamos a suponer que yo tenga un vídeo ya prehecho en mi computadora para un Reel lo que hago es voy a la aplicación que se llama mis archivos que es esta, ahí lo ves, elijo almacenamiento interno, elijo aquí en la carpeta donde voy a guardar en este caso quiero guardar en Docomers y aquí elijo Instagram entonces fíjate lo que voy a hacer vamos a suponer que yo tenga vamos a ver aquí donde está el vídeo vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver redes sociales, Reels y vamos a suponer que yo quiero pasar este vídeo jajaja bien sería esto ya como convertirte en hard usando photoshop paso número uno ok, entonces fíjate lo que voy a hacer voy a poner esto acá y voy a poner también esto acá bien sería este este es yo creo que es este entonces aún busco la mis archivos aquí está en Instagram como lo ves acá la carpeta que yo quiero y simplemente arrastro y suelto miren como automáticamente este archivo comienza a pasarse bien y listo entonces pongo esto en pantalla completa y ahora abro Instagram ahí está me dice aquí algo muy importante que yo tengo activo Instagram en lo que sería mi teléfono que tengo que restaurarlo para que se pueda ver acá le doy que sí y automáticamente eso es lo que hace y ya lo que sería es ahora darle un clic al icono de más y aquí tenemos el vídeo que estaba en mi computadora y ya lo pasé literalmente a mi teléfono bien ahí está lo selecciono elijo por ejemplo real busco ese real ahí está agregar hago todos los aspectos que yo quiero como lo ves como si fuera un teléfono elijo ver le doy a siguiente si tengo el copy hecho aquí lo escribo ¿verdad? recorto foto igual y ya cuando esto esté listo ya lo que sería es subir esto darle a donde dice compartir y ya voy a poder ver previamente si paso aquí ahora mi teléfono no puede abrir esta aplicación porque está siendo usada pero si le doy un clic aquí pam vuelvo entonces a recuperar por así decirlo lo que sería Instagram y ya pudiera ver aquí lo que hice vamos a ver el read mira que aparece aquí como borradores porque todavía no lo he subido ni lo voy a hacer porque ya lo tengo ya aquí mira aquí el vídeo ya y listo esto era todo otra vez que con poco espacio nosotros podemos también desde nuestra computadora subir un vídeo para nuestro read espero que te haya gustado y como siempre te animo a que te suscribas al canal que compartas siempre añadimos información de valor vinculada con la fotografía el photoshop y el vídeo Dios te bendiga mucho y chao chao y y y y y y